No sé cómo llego tan profundo a mí Tu sonrisa, tu dulce mirar Me cautivo esa sensación Regalo de Dios, llamada atracción Hoy quiero explotar, es algo especial Ligado al alma de Eva y Adán Fuera de control, no se puede evitar Se llama amor, lo quiero expresar Las muchas aguas no podrán, ni los fríos ahogarán Esta puerta en el corazón Cada noche en mi oración Pregunto al Creador Si es su voluntad, nuestro amor Oh, nena me hace muy feliz Saber que Dios respondió la oración Oh, nena me hace muy feliz Que Dios esté aquí, junto a nuestro amor Tan puro y bello como el cristal Tan natural Como árbol que crece junto a un rico cauta Será nuestro amor y no terminará Yo espero al fin El día especial De blancos colores traerte a la altar Nena Tu vida junto a la mía Te amaré más cada día Por toda la eternidad Las muchas aguas no podrán, ni los fríos ahogarán Las muchas aguas no podrán, ni los fríos ahogarán Por toda la oración Con él Con él amé Hacer muy feliz Que Dios esté aquí, junto a nuestro amor Tan puro y bello como el cristal Tan natural Tan natural Tan natural Y como el árbol que crece junto a un rico caudal Será nuestro amor Y no terminará Oh, yeah Hoy no acabará Hoy no acabará Hoy no acabará Hoy no acabará Hoy no jamás Con él amé Hacer muy feliz Saber que Dios respondió la oración Con el alma A ser muy feliz Entre rosas de nariz Junto a nuestro amor Tan pobre y bello como el cristal Tan natural Como árbol que crece junto a un rico caudal Será nuestro amor y no terminará Tan pobre y bello como el cristal Tan natural Como árbol que crece junto a un rico caudal Será nuestro amor y no terminará